¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Aprendiendo con Moni. El día de hoy seguimos con nuestro especial de Halloween y vamos a hacer dos maquillajes increíbles que me pidieron por Instagram. Nuestro primer maquillaje va a ser de payaso. Vamos a necesitar mucho maquillaje. Yo le llamo maquillaje desechable porque es maquillaje más barato que uso para ocasiones... para maquillajes extravagantes, vaya. Y vamos a necesitar su bebida favorita porque toma mucho tiempo. En este caso tomaré vino. Empecemos. Vamos a empezar con la cara lavada y la vamos a preparar. Yo lo que hago es utilizar este que es un bloqueador con maquillaje y me encanta porque es súper suave y no queda como grasoso ni nada. Entonces me lo pongo en toda la cara y en el cuello porque acuérdense que el cuello es en donde se muestra nuestra edad. Paso 2. Vino. Vamos a colocar corrector. Yo nací con unas ojeras horribles y haga lo que haga, no se quitan. Ahora esparcimos. Yo lo hago con los dedos porque ya saben, soy una salvaje cavernícola. Una vez que aplicamos el corrector, vamos a poner la base. A mí me gusta esta. Y lo aplico con una brocha. La verdad perdí mi brocha de maquillaje, entonces uso esta que es para blush, pero bueno, sirve para algo mismo. Vamos a colocar por todos lados. Más vino. Sí, más vino. Ok, el siguiente paso es contour, contour, contour. Por este de Cover Girl. Pero sinceramente no me gusta mucho porque es como muy polvoso y no pigmenta bien. Si tienen una brocha plana es mejor, pero si no, yo agarro esta y la aplasto para formar como líneas. Entonces vamos a formar líneas en la nariz. Después, abajo en el pómulo de la oreja hacia el labio. Bueno, hacia como entre la nariz y el labio. Y mido más o menos dos dedos para de ahí para allá. Y después lo difumino hacia arriba nada más. No le hagan hacia abajo porque si no se quita la marca. Repito lo mismo del otro lado. Vamos a pasar a las cejas. Esta paleta. Todo esto lo encuentran en Walmart y más o menos barato. Entonces lo que voy a hacer es poner café primero de aquí para acá. Y luego el negro de aquí para acá. Yo no sé por qué está de moda ponerse como la línea esta. Pero vean, yo me caí de chiquita y la tengo marcada. Bueno, no sé por qué está de moda. Yo sufro un buen tapándola. Todo porque un niño me aventó. ¿Tú sabes quién? Ah, no es cierto. Yo creo que ni se acuerda y yo marcada por siempre. Así es la vida. Ok, siguiente paso vino. Ok, después vamos a hacer las sombras. Pero primero me enchino. Entonces ahora con la misma paleta vamos a usar el negro. Y una brocha así. Esta es como más peludita para poder poner el relleno. No sé ni de qué hablo. Voy a tomar una brocha así. Voy a usar este tono como guinda, rosa, no sé. Entonces vamos a tomar y colocar arriba. Ok, entonces ahora vamos a aplicar abajo. Igual el negro primero. Y vamos a poner morado. Bueno, guinda. No sé qué color es. Creo que guinda es otro color. No sé. Entonces el chiste es que quede como vertical hacia la ceja. Después vamos a hacer lo mismo con el otro. Vamos a poner el lápiz blanco y vamos a colocar por abajo del ojo y en el lagrimal. Por último vamos a poner delineador negro. A mí me gusta este. Sí, es como un plumoncito. Y me encanta. Este sí es mío mío. O sea, no es desechable. Pero sí, cuesta muy barato y lo compro en el Walmart. En Walmart. Parece anuncio de Walmart, ¿verdad? Es que todo lo compro ahí. Es mágico. Listo. No se nota mucho la diferencia, pero sí hace la diferencia. Después viene la parte súper complicada. Bueno, para una loca de la perfección como yo es complicado. Bueno, entonces voy a utilizar mi brochita esta. Vamos a tomar un gran trago de vino porque... Primero vamos a hacer una línea de más o menos aquí a tres cuartos de la ceja. Y luego de aquí otra vez a un cuarto. Y del otro lado también. Ok. Vamos a tomar nuestro delineador en lápiz. A mí me gusta mucho porque es súper suave y marca un buen. Sí, está muy bueno. Por eso ya se me está acabando. Y como siempre la cagué, pero ahí están los Q-Tips. Vamos a colocar el maquillante. Ok, una vez que les gustó, vamos a utilizar otra vez la sombra y nuestra brochita. Y vamos a cubrir todo de nuevo. Esto ayuda a que no se vaya a desmaquillar. Sí, desmaquillar. Ok, una vez que terminamos arriba, vamos a hacer abajo otro trago de vino. Y seguimos. Ponemos negro otra vez. Y más o menos va a ser como un dedo. Así es. O sea, vamos a seguir la misma línea de arriba. Ok, no tiene que quedar perfecto porque lo vamos a arreglar con la sombra negra. Lo mejor de la sombra negra es que ayuda a que no se corra y aparte le quita como el brillo. Después vamos a marcar nuestra nariz con esta brocha. Es como plana, entonces nada más la vamos a poner y le vamos a girar. Y por último, los labios. Vamos a tomar nuestra brochita delineadora y un poco de sombra negra. Vamos a empezar delineando y después nos vamos hacia adentro. Vamos a tomar un poco más de vino. Y vamos a utilizar nuestro delineador. Después vamos a hacer unas pequeñas líneas hacia afuera. Y estamos listos para rellenar. Por último vamos a poner guinda en la parte de adentro. Limpiamos todo con nuestro base. Y vamos a pegar las pestañas. Algo que aprendí es que antes de pegarlas las tienes que medir y tienen que quedar justo en tu ojo. Si les sobra, nada más le cortas al final con unas tijeras. Entonces vamos a usar pegamento. Yo siempre me pongo un poquito en la mano. Y después con el dedo lo espardo en la pestaña. Después vamos a dejar que se seque un poco. Y con ayuda de las pinzas las vamos a pegar. A mí me gusta empezar por el centro, después pegar la esquina y después la otra esquina. Como son muy largas las pego un poco hacia arriba para que pueda ver. Después pegamos la otra. Si dejaron que se secara un poco antes no les va a llorar el ojo. Ese es un tip que aprendí. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerles un poco de rímel para que se peguen nuestras pestañas a las falsas y puedas ver mejor. Yo utilizo dos. Este es contra agua y me encanta. Y si tiene. Y este es nada más un cepillito que utilizo para peinarlas. Entonces nos vamos a poner poquito en las de arriba. Y listo, ya vemos. También vamos a pintar las pestañas de abajo. Y listo, lo último que vamos a hacer es poner highlighter. Y vamos a sellar con fijador. Si tienen fijador de maquillaje mejor, pero a mí me gusta usar un fijador de pelo normal. Y listo, terminamos nuestro maquillaje. Pueden terminarse su vino. Si quieres aprender a hacer este maquillaje, da click en el siguiente video. Y si te gustó mi video, dale like y suscríbete a mi canal.